Ya, por un carajo, dejemos las introducciones tochas para otro canal, ya que me van a meter copyright. Hagámoslo por este perro que sufrió un chancletazo, de verdad. Dejemos de poner introducciones tochas. Ahora me donamos para mí, pero bueno, no importa. Y yo soy el enfermo. Y bueno, después de esa introducción tan tocha, ahora sí vamos a un juego. Y bueno, el juego está bastante guay, la verdad tenía muchas ganas de traer un juego nuevo al canal. Y bueno, esto es. Para disfrutar un poquito mejor de la experiencia, les voy a pedir que lo lean ustedes. Yo voy a ir comentando conforme vaya pasando un poco las cinemáticas. Bueno, aquí me pide que si quiere iniciar cuenta de Google de momento, no. Así que bueno, vamos a darle, perdón, a iniciar. Si quieres ver el tutorial, si el juego lo trae, sí. O sea... Me cago en esto. Bueno, ustedes saben, para no quitarles la experiencia tan bella, puede dejar que usted lo lean, ok. O sea, no se lo he dejado, sino que... ¿Y L? ¿Se llama L o qué? Bueno. Dice, primer capítulo, camino complicado. Dice, dedo derecho para moverse. ¿Para qué? Desliza el dedo para moverte, ok. Están pasando bastante estos contilos para que son. Ah, para moverse chiquitita. O... Bueno, muy... Muy suavemente, para que me entiendan. Ok. Subimos. Ah, ok. Podemos cambiar de dirección, de puta madre. Lo que quiero es agarrar esta moneda. Dice... 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 Dice, si quieres probar con botones la patea de puma. Me gusta, me gusta más así, la verdad. Bueno, soy un puto de mierda, pero ahí la llevas. Ah. Dice, si quieres probar con botones la patea de puma. Tema nuevamente. Ok. Por la puta madre. Estoy noob... 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 En una manera increíble. Ok. Me está gustando bastante lo que... Ah, que la mierda. Aquí yo sé que voy a morir, eh. Vamos. Bueno, no, no morí. Bueno. Wow. Dígame que se puede pasar... Ah, bueno. Sí, sí, se puede pasar. Vamos. Bueno, no morí. Ay, pero hay un pequeño detalle. Ok. No, 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 no. No, no, no. Me maté. Ay, señor. Las danzas de Chaput del Pec. Ah. What the... Déjame muerme. Muévete, gordo, pendejo. Y ahora qué? Queda para el salto que gana por acá. Y digo gordo porque... Uy, es un puto gorde. Me cague. Joder. Vamos. Man. Me vas a decir que no puedes subir y joder a mil putas. Y eso que es el tutorial, no me jodas. Vamos. Por la puta madre. Y eso que vamos con... No comencemos, eh. O sea, el juego se ve muy tranquilito como para que me esté reventando las pelotas. Bueno. 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 En fin. Mantengamos el balance de las... WTF. Ok. Vamos a ver. Esta cuestión no se puede decaer. No se puede decaer. No se puede decaer. No se puede decaer. Chico. 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 Necesito por la... Por la re putísima madre. Ah, ok. Al fin pasó. Yes. No entiendo que le pase a este cabrón, pero bueno. Vamos a tratar de terminar este nivel. Que... Y ahora que? Oh, se convierte en un puente, weón. Que innovador. No, 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 no. ¿Qué carajo? Que me maté, sí. Ay, por mis dos cojoncitos, ¿eh? De alguna manera hay que lograr saltar. Ah, ok, si uno no toca varias veces, ok. De puta madre. Bueno, vamos, que mano. Vamos todos allá. Ya me maté. Vamos a la obra. En una puta maniobra. Ok. Eh, a ver. Sé que puedo volar. Sí, sí puedo volar. Ok, ahora vamos entrando a un lugar oscuro. Ok, para este lado. Lento pero seguro. Lento pero seguro. Lento pero seguro. Lento pero... ¿Qué mierda? No, lento pero seguro. Lento pero seguro. Lento pero seguro. No. Por el Señor Jesús. Vamos. Ahí la llevas. Ahí la llevas. Eres un triunfador. Bueno, ni mergas, pero... Uy, pensé que me había muerto. I wonder how it works. Ay, ay, ay. ¿Qué, qué, qué? Ah, ok. Para abajo para sentar. Y creo que ya voy entendiendo por qué no me agarre el puto táctil. Pero bueno. Pero bueno. Uy. 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 Madre, me da cara la... Me da cara. No, me da risa la cara a este cabrón, eh. O sea, no es por nada, pero... Me da risa. Ok. Es que ese mostache le va de... Le viene de... De perlas, eh. ¿Qué es esto ahora? ¿Qué estoy haciendo? No me puede explicar. Dice... Desliza tu dedo y mantén hacia arriba. Para. Ah, para mantenerse como... Como si fuera en pelota. Ok. De puta madre. Pasamos como un gánster. Todo bien. Todo correcto. Ok. Voy muy lento porque soy primerizo. Eso es lo único que puedo decir a mi favor. Voy muy lento porque soy primerizo. Pero bueno. Y ahí voy agarrando el toque. Ok. ¿What? ¿No puedo pasar? Ándate a la mierda y a ver a qué hago aquí. Ah, ok. Nada más había que tocar. Yo de imbécil siguiendo ahí. Ah, y ahí lo mismo. No, ahora no lo haces. Es en serio. ¿Cómo era que se hacía esa mierda, güey? No me acuerdo. Ah, sí, sí. ¿Y ahora qué? ¿Alguien me puede explicar qué hago? ¿Qué, qué, qué, qué carajo? Ah, sí, abre la... Yo estoy bien pendejo, es lo que sé, güey. La verdad es que estoy un poquito ciego también. ¿Alguien me puede...? Ok, lento, pero seguro. Ok, ahí pasamos. Ok, esta vez sí sabía porque a la primera me maté. ¿Qué te puedo decir, güey? Suave, suave, suave. ¿Qué fue eso? Acabo... Ah, la mierda. Me acaba de atravesar picos. Bueno. Bastante guay. Y aquí. Vamos. Atravieso uno. Atravieso dos. Atravieso tres. Y esto, ¿qué? Ándate a tu puta madre, güey. ¿Qué tengo que hacer? Vuelve aquí. Para allá. De aquí. Para allá. De aquí. No, no, no. No sé si funciona, güey. Le agarramos el vuelo. Acá está. Le agarramos el vuelo. Acá está. Ah, es que se va. Se va el pendejo. No, 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 no. Ay, señor, que bus. Tal vez ustedes no lo vean tanto, pero... Pero... No, llego. A ver, por favor. Muertes de mierda, eh. O sea... Llego. Perfecto. Acá. Agarramos... Agarramos... No, sí, estoy bien pendejo, eh. Que no quiero pausa, güey. Cargón. Ok. Uf. Soy un puto crack. Uy, 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 uy. Pero casi me mato. Un puto crack casi se muere. What? Ok, al parecer hay que empujar esta piedra. Que pesa mucho. Pesa... Mucho. Ya, ahí la llevo. YOLO. ¿Qué? Ah. No había que hacer lo que hice. No, 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 no te vales. Bueno. Ins... Es que estoy diciendo, güey. Ins... Qué, 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 qué es esto, güey? Y aquí cómo se supone que voy a pasar, güey? No. What the fuck? ¿Alguien me puede explicar? Bueno, vamos a agarrarlo con el máximo impulso que haya. A ver si así. Ok, de puta madre. Bueno, sirvió. Sirvió la... La táctica de... De un águila. ¿Qué es esta mierda? ¿Qué hay que hacer supuestamente? Ah, no sé. A ver... Otra vez... Lento, pero seguro. Lento, pero me maté. Ahí es donde necesitaba ese efecto de... De... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ah. Burla. Burla. Vamos. 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 Sí, lo logré. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué fue esto, güey? ¿Y ahora qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Pero qué fue? Ya, deja de hacerla de pedo y ya. Ah. También soy peli. Dejo. Casi no paso. Bueno, y para pasar un nivel duré dos minutos con cincuenta minutos. Mis cojones duraron eso. Pero bueno. Dejémoslo así. Porque la verdad es un video de introducción que... A huevo, me salió muy largo, ¿eh? Pero bueno, esto se llama Leos Fortune. Es un juego, si no me equivoco, de paga o algo así. Pero a mí que me chupó un huevo. Yo lo tengo. Y bueno, espero que les haya gustado este pequeño... Pequeño, sí. Pequeño mis cojones, ¿no? Este largo video. Es que yo no sé cómo decirle, la verdad. Pero bueno. Espero que les haya gustado. Y nada. Que lo hayan disfrutado. Aunque se hayan entretenido, que es lo importante, como diría Uronplay. Y nada. Yo los dejo. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!